Si se hizo en dos horarios para que la gente no pueda venir a la cita, venga a la noche. El taller de lectores y guías, un poco el sentido de ser guía de misa, cómo se labra un guión de misa, y después algunas pautas de quiénes son los que pueden leer, cómo deben hacerlo, y cuestiones prácticas, acomodar el micrófono, leer las lecturas antes, etc. Uno se hizo a las 14 y 30 y a las 20 y 15 para los que no pudieron venir a las 14 y 30. ¿Ambos los dista usted, padre? Sí, 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 en principio sí. Estos talleres se van a hacer cada dos meses, cada tres meses, cosa de reavivar algunos conocimientos e incorporar otros nuevos, para que nuestra liturgia sea cada día más bella. Bien. Eso por un lado. ¿Demanda solamente una jornada, un par de horas? Claro. Hoy se hizo en una hora y cuarto, una hora y media, estaba pensado para una hora, pero hubo muchas preguntas, gracias a Dios, y bueno, por eso se hizo un poquito más largo. Bien. La semana que viene, el miércoles a las 14 y 30, el taller de sacristanes. ¿Quiénes serían los sacristanes? Aquellos que acomodan las cosas en la sacristía. Es decir, los que tienen que preparar las vinajeras, qué copones tienen que colocar, qué es un copón, qué es un cáliz, qué son las vinajeras, en qué lugar van guardados, cómo hay que colocarlos, la disposición frente al altar, etc., etc., etc. Entonces se les va a dar las pautas, qué es lo que tendrían que acomodar, qué es lo que tendrían que desacomodar, limpiar, arreglar, etc. ¿Hay algunos requisitos para las personas que quieran ser sacristanes? Digo, ¿deben tener determinada edad? ¿Deben ser solamente hombres? No, tiene que ser hombres, mujeres, niños, es decir, las personas que deseen. Bien. ¿Y el taller cuánto tiempo demanda también? 40 minutos, una hora. Y esto sí se va a hacer con más frecuencia, porque ya dejamos arreglado, José, que cuando el cura llegue para celebrar la misa uno esté pensando si tiene que colocar o no tiene que colocar, si le falta el agua, si le falta el vino para la celebración de la misa, si los libros están bien colocados, es decir, hay un montón de pautas a tener en cuenta. Bien. ¿Son muchos los sacristanes hoy o faltan? No, 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 faltan. Por eso se hace. Es decir, acá tenemos un grupo de personas de muy buena voluntad que viene, acomoda todos los días, pero por ejemplo, los domingos, el domingo pasado, salí corriendo a los apurones para celebrar misa y no había casi nada colocado. Estaban menos mal que estaban los monaguillos, que los monaguillos, un poco como conocen bastante de esto, ellos se encargaron de acomodar mínimamente, ¿no? Pero faltaban ahí algunos detalles que hay que tener en cuenta. ¿Reiteramos la fecha entonces? El miércoles 10 a las 14 y 30 horas aquí en el Salón Parroquial. Bien. Por lo pronto también el lunes hay una reunión para los padres de los chicos que concurren a catequesis. Claro, para todos los niños que, para todos los padres de los niños que van a recibir este año la primera comunión. Es decir, ahí se les va a dar las indicaciones puntuales y concretas, las últimas indicaciones, como para que los padres puedan participar, entiendan, es decir, si bien ellos ya vienen a la catequesis, entiendan y progresen un poquitito más en lo que es el conocimiento de lo que sus hijos van a recibir. Bien. ¿Dónde se va a realizar y a partir de qué horario? A las 20 y 30. Yo tengo notado a las 20 y 15, pero estuve escuchando que lo dijeron a las 20 y 30. Empezaremos a las 20 y 30 en todo caso, para que los que vengan a las 20 y 15, bien, y a las 20 y 30, o capaz que era a las 20 y 15 lo puse yo y me pusieron a las 20 y 30 mejor. Pero de cualquier forma, a las 20 y 30 empezamos. Bien. ¿Y se va a desarrollar aquí en el Salón Parroquial? En el Salón Parroquial. Bien. ¿Hay cuántos padres que van a participar de esta reunión? Porque son decenas y decenas los chicos que toman la comunión. Son aproximadamente 150 niños los que van a recibir la comunión el 11 y 12 de octubre. Bien. ¿Y esta reunión del lunes es para todos los padres de los 150 chicos? De los 150 niños que van a recibir la comunión. Es decir, no es si tengo ganas o no tengo ganas de ir. Es, recibo las indicaciones para después que no haya ningún malentendido en la celebración de la Eucaristía, de las primeras comuniones de los niños. Y no se ojaque por algún enojo y sobre todo el cura que a veces se enoja. Bien. ¿Indicaciones como, por ejemplo, cuáles se van a dar? Si se puede o no se puede sacar foto, la preparación de los padres, qué es lo que tienen que hacer antes los padres, los distintos horarios, no solamente los horarios de las celebraciones de las primeras comuniones, sino que también los horarios de la renovación de las promesas bautismales, la entrega de rosarios, la entrega de cruces, etcétera, etcétera. Bien. Padre, y por otro lado, y para finalizar, ¿hay una suerte de seminario, de menos importante, próximamente? Claro. Se va a realizar un seminario de vida en el espíritu. Se llama así, Organizado por la Renovación Carismática. Es decir, un grupo de personas de Santa Fe, el día martes, miércoles y jueves, parate que me fijo... Sí, 23, 25. 23, 24 y 25, eso mismo. 23, 24 y 25 de septiembre, de 19 y 30, 22 horas aproximadamente, va a venir un grupo de personas que va a consistir en charlas, dinámicas, cantos, para dejar que realmente el espíritu vaya gobernando en cada una de las personas. Bien. Es decir, es otra forma de aprender y conocer y gustar más lo que es el amor de Dios, y es aprender también a orar. No sé si de una forma distinta, pero orar también y aprender a dialogar con Dios. Bien. Lo que este grupo de personas nos van a enseñar es a todo esto. ¿Qué es el amor de Dios?